Bienvenidos al resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, acompañó al presidente Juan Manuel Santos a la firma del decreto del cese al fuego con el ELN, que entra en vigencia el 1 de octubre. Luis Carlos Villegas y los comandantes de las Fuerzas Militares y de Policía ofrecieron una rueda de prensa en la que explicaron detalles sobre la neutralización en Guaviare de alias Euclides Mora. De igual forma, Villegas lideró un puesto de mando unificado para analizar la situación de seguridad en diferentes regiones del país. Aníbal Fernández de Soto, viceministro de Defensa, visitó junto a Bernard Aronson, delegado especial de Estados Unidos durante los diálogos de paz, la región de Iconón, Sotolima. En esta región conocieron la estrategia de carpas azules implementada por el Gobierno Nacional para transformar aquellas zonas del país que han sido afectadas por el conflicto. El ministro Villegas lideró reunión con los responsables del subsistema de salud de las fuerzas militares y policía, con el fin de conocer los avances en materia del Modelo de Atención Integral en Salud MAIS. En Pereira-Rizaralda, Luis Carlos Villegas dio inicio al séptimo encuentro nacional de secretarios de Gobierno y Participación Ciudadana. Finalmente, en Cartagena se realizó la ceremonia de votadura del buque de apoyo logístico y de cabotaje denominado, gracias a Dios, de la Fuerza Naval de Honduras y construido por Cotecmar.